Estamos en Tazajera Este es el trancón que se da ahora mismo, no alcanzamos a ver el peaje Pero este es el trancón que se da en este momento La razón, hay protesta Según nos cuentan Que tienen tres días sin energía eléctrica Opinión Caribe, expresión de región Gracias por ver el video